Bueno, bueno, T20 o Osiris. Eh, no me veo. Eh, yo veo mi coche. Estás escondido ahí de mala manera. ¿Quién? ¿Yo? No. Lo que pasa es que estoy encima de una piedra o de algo. Interesante. Muy interesante. Demasiado interesante. En realidad no, pero bueno, lo pasaremos como interesante porque si no, esto era tú para decir, oye, vaya mierda, esto no es interesante. Ya, dejo, que la aguanta. Nada más aquí, eh, por verdad. ¿Y dónde estáis? ¿Vosotros? Yo abajo. Ah, parguelas, que tenéis que venir abajo, gilipollos. Ah, ya lo sé, gilipollos. Mira, mira, no me deja, no me deja. Vale, vale, vale. Vale. Y me lo paso. Gracias, mando roto. Yo he renacido porque era imposible. O sea, me estás diciendo que os voy a sacar ventaja ya así de primeras. Eh, por favor, por supuesto que no. Pues, hombre, al paso que lleváis, por supuesto que sí. No sé si te he dicho que no. Y como os pongáis, están todos a un doblo y todo. Pero ¿qué haces Rubenillo? ¿Qué pasa, Abel? Que tengo que asegurarme la victoria. ¿Qué victoria? No me lo tendrás en cuenta, ¿no? Madre mía, victoria. No pensé que tenérmelo en cuenta, ¿verdad? Porque si no me voy a tener que enfadar. Me voy a tener que enfadar, dice. Y la última por ahí va. Ya está. Venga, aquí va, otra va. Aquí va. A ver. Aquí estoy. Vale, vale, vale. Toma ya, dentro del Life Invader. Venga, hasta luego. No me jodas, tío. Me he caído bajo el mapa. Vale, entonces hemos pillado todos con filmamos, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Ha sido un completo. Un completo. ¿Eso te gusta a ti? ¿Y el status? Eh, sí. Una hamburguesa completa, sí. Me gusta. No me ha examinado, la he visto. Me cago en la puta. Pobrecito. ¡No! Y me he caído dentro del... El Abel se está comiendo la 5 que he puesto, tío. La normal. ¿Qué quieres? Y encima, el último, pues nada. Venga, que se hace el... Ya, parguelón. Voy a la vuelta 2. ¡No me jodas, puto Abel de mierda! ¡Vamos! Puto Abel, tío. Siempre me pone una mina en la rampa. Hombre, por favor. Que menos. La rampa mina, ¿sabes? Que me pone ahí siempre. La rampa mina. Vale, vuelta 2 de 5. Por favor, yo quedo. ¡Hostia, qué! ¡Qué! ¡Vamos! Trae un obstáculo invisible cuando estaba saltando para llegar al siguiente punto de la meta. Vaya, como pone excusitas. No, que no, que te lo digo. Sí, que me he hecho con un obstáculo. Escusillo 17. No, no lo pones nada. Eh... Y encima cae con el sitio bugeado. Y no coge el punto, tío. Joder, macho. A la vez lo bajas bajo el mapa y ya se pierde. Bajo el mapa. ¿Qué cojones? Que me pierdo. Si no cuento por las minas del pringao este... ¡Hijo de puta! Y las tuyas, cabrón. No, no, esas no existen. Estratus, esas no existen. Solo matamos nosotros. Claro, claro, es verdad. Es verdad. Oh, he explotado misteriosamente. Oh, vaya. Oh, oh. No, nada. Me boté. Estoy quedando aquí dando vueltas. Como si estamos todos sin paz. Las carreras se tratan de dar vueltas, a ver. Por si no te habías dado cuenta. A ver. Vale, escúchame. Es que estoy tan putamente intratable. ¿Qué dices, tío? Lo tal que aún no has flotado. No, tío. ¿Dónde coño estoy, tío? Ahora mismo... Estás under the map. Sí, pero under the map de una forma un poco extraña, tío. Me voy a desaparecer a tu lado. No, Marco. ¿Esto es la idea? No, tío. Ahora creo que me estaba quedando ya en el sitio, ¿sabes? Me cago todo. Es de 20 veces. ¿Quién va primero? El puto Maguina. Vale. De nada, ¿eh? Por la información, ¿eh? ¿Quién es el que tengo aquí? Vale, este. Uy, como va... ¡Ah, hostia! ¡Hostia! Que no veo yo. Vale. ¿Y te ha atravesado? ¿Te he visto invisible? ¿A quién? A ver. En fin, tío. Si lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Te lo digo en serio, ¿eh? Madre mía. Me cago en todo, tío. ¿Hasta has transparentado y te lo ha atravesado? ¡Oh, venga, adelanto al estratos! ¡Hijo de puta! Y hoy me adelanta el cerdo este, ¿sabes? Vale, venga, vamos, vamos. ¡Under the map! ¡Under the map! Por favor, es inglés, ¿eh? Claro, en vez de under sea. No me jodas si no pillo el punto otra vez. Me cago en su vida. No, no, no. A ver, reaparece. Ahí ya... Y aumenta su ventaja. Joder, chaval. Una vuelta, dos vueltas me sacáis. Si es que... No. ¿Qué dices tanto? Joder, ya te digo. Será una en todo caso. Y... Ahora sí que sí. Vamos. Oh, esto por aquí... Vale. A ver, bueno, claro, es que ahora... A ver. En realidad podría... Si lo vienes que hago un poco más, te habría doblado el estratos, tío. Ya, pero va a ser que no. Ya, tío. Y mira que me duele, ¿eh? No doblarte. A ver... Lo estás pasando mal, ¿no? Sí, tío. Vale. Lo paso mal yendo primero y no doblante. Pobrecillo, tío. Que no tiene ni para un mandillo. Madre mía. Voy todo el primerillo, ¿eh? Mandillo. Madre mía, mía. Abelillo acaba de saltar por aquí. Como un pillo. Vale. Lo perfecto. No. Oh, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que he caído. Creo que es la primera vez que caigo bien aquí. No me salgo. Madre mía, tú. ¿Cómo no se sale? No, frena, hijo de puta. No, y se cae al metro. La madre que lo parió. Y se cae al metro, dices. Es que me he caído dentro del metro, tío. Madre mía, se cae en todo el metro. Madre mía. ¿Cómo te caes en el metro exactamente? Pues porque está justo debajo de una de las rampas. Carapán. Y entonces caes y caes en el metro. Caes y se ven los tubos del metro. Ah, vale, vale, vale. No, prendo. ¡No, esa mira mierda! La había visto. Vamos, 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 vamos. La verdad es que está guapo el... El... ¿Hombre, el qué? El este. ¿El este? ¿El circuito? ¿Eh? Está guapo. Sí, hombre, por favor. Ahora es un poco de moda. Es que no hay carreras de calidad, por favor, a ver. Por favor, a ver. Estás en mi canal, o sea... Siéntete privilegiado. Sí, sí, ya estoy conjuradamente privilegiado. Sobre todo por el Rubenillo. ¡Madre mía, ya se está picando! ¡Madre mía! ¡Mierda, sepia! Estaré más primero porque siempre mata. ¡Mierda, sepia! Dice, ojo, ojo. Me encanta la frase. Se va al primero porque siempre mata. Gracias. Alguien que reconoce mi mérito. Madre mía. A ver, tío, es este que sepina que he visto ya kilómetro. A ver, tío, siempre matas, ¿eh? Estás zampando, fiera. ¡Oh, ir zampando! No te había tirado ninguna. Te ha mandado a comer, chaval. Así de gratis, ¿eh? Vale, venga, vamos. Espérate que... A ver si con un poquito de suerte no me marco un NF, que me extraña. Ya, porque vamos. Vale, a ver. Por aquí. Y ahora llegaré... Ahora. Frente a la meta. Madre mía, me quedo una vuelta entera. Esto es broma, ¿no? ¡Puah, qué cagada! ¿Te dices? Esto es broma. A mí lo que me pasa, te lo digo yo. Madre mía, ¿pero qué te pasa, Abel? ¿Qué te pasa? Cuéntame, cuéntame. Porque he cogido y he subido arriba el mapa. Ah, sí, vale. Tienes que subir. Claro, hay que ir un poquito más despacio. Pero bueno, no pasa nada. ¡Hija! ¡Hostia, puta! Rubenillo. ¡Vamos, vamos! Rubenillo. ¿Eh? ¿Sigues primerillo? No. ¡Prinillo, Rubenillo! ¿Qué te ha pasado? Pues que lo han cagado un par de veces. ¿Qué pasa? ¿Un par de veces? Sí. Bueno, tres, en realidad. O sea, que podemos ir si querés. No te pones el armando. ¡Me cago en todo! Me he salvado por los pelos, chaval. Por los pelos. Ay, madre mía. ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Por los pelitos, estratos? Claro, tío. ¡Vámonos, vámonos! Hombre, por favor, que menos. ¡Qué meme! ¡Hasta el primer puesto, Abel! No esperaría que no me vengaría. ¡Hala, chaval, Abel, tío! ¿Qué tiene que ver eso? ¡Hombre! Nada, que tiene que ver nada. Ay, madre mía. Ay, quietecito. Ya está preparando todo el camino de estratos, chaval. Conforme está hablando... ¡Venga, hasta luego! Y no lo mato y me mato. Yo me cago en mi puta vida. ¡Qué gilipollas soy, tío! Pues sí, es un poco putada eso, eh. ¡Se ha surgido al lado de la mesa! No me puedo creer que en serio hayas hecho eso. Pero... O sea, exactamente cómo te has suicidado, explícamelo, porque no lo entiendo. Déjalo. ¿Sabes qué pasa? Estaba fuera del coche y he tirado C4 a granel alrededor mío. Si hubiera estado dentro del coche, no hubiera pasado nada. Claro, pues no lo ha liado. Ahí la ha liado tu parda. ¡Mi cagón, mi puta! ¡Estoy llegando! ¡Qué puta, tío! ¡Qué cagada! Es que eso sí es una cagada, eh. Esta es de esas que pasan a la historia en las cagadas. Sí, esa se queda ahí. Sí, eso es como un hijo tonto, ¿sabes? Como un rubenillo, te sigue toda la vida. Eso ha jodido. Eso ya siempre te lo podremos echar en cara en las carreras. ¿Recuerdas aquella vez que te suicidaste al lado de la meta? Tú no hablas, que tú también tienes perlitas buenas. Sí, sí, sí. ¿Seguro que alguna vez también te lo he dicho? Pues seguro.